Hola, bienvenidos nuevamente al ciclo de las entrevistas de Tú Mismo y hoy tengo el gran placer de volver a reencontrarme con Mabel Katz. Bueno, estamos justamente hablando fuera de cámara antes de empezar públicamente esta conversación, y desde el año 2009 que no nos vemos, Mabel. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa. Sí, y tú en la tuya, pero lo bueno es que no hemos cambiado nada, ¿no? Bueno, no tenemos abuela, si no lo decimos nosotros. Bueno, para nuestros amigos, Mabel Katz, o el camino más fácil, yo creo que es sinónimo, ¿no? Para presentarla, embajadora de la paz, aclamada a nivel internacional, autoridad reconocidísima en el tema, en el campo del Ho'oponopono, el arte hawaiano para resolver problemas y alcanzar la paz y la felicidad, y cuando uno está dando talleres alrededor del mundo, salvo en esta época, que también vamos a hablar de eso, Mabel comparte su sello original de conciencia con reclusos, niños con necesidades especiales, docenas de organizaciones que buscan conseguir el máximo rendimiento a través de la autoconciencia más profunda, y tiene una catarata de libros, digo catarata porque es el caudal de información que tiene ella para brindar a través de ellos que han sido traducidos a más de 20 idiomas, si no me equivoco. Y el último, el cero frecuencia y el camino más fácil hacia la paz, la felicidad y la abundancia, de editorial Sirio, nuestros amigos de Sirio, que se ha lanzado aquí en España hace nada. Mabel, bueno, vamos a perdernos en el campo del Ho'oponopono, del camino más fácil, etcétera, etcétera. Yo estaba pensando, y tal vez la introducción más fácil que podemos hacer a estas conversaciones, se puede hablar del camino más fácil en estos tiempos que por lo menos podemos decir que son, si no, difíciles, complejos, llenos de incertidumbre. ¿Cómo nos podemos situar? Bueno, te digo que siempre lo llamé el camino más fácil, vamos a aclarar por qué. Si lo practicas es el camino más fácil. Si lo practicas puedes encontrarte estando en paz en el medio de una situación tan diferente, llamémosla, ¿no? Como la que estamos viviendo. Justamente eso es lo que me comenta la gente a través de mi compartir con ellos, de estar presente con ellos y todo, ¿no? Que gracias a todo esto ellos la están pasando bastante bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? El camino más fácil es cómo estar alineado con Dios, con el Creador, con la divinidad, con la naturaleza, con una mente más inteligente que la tuya, con una parte que está realmente adentro tuyo, que te conoce, que tiene todas las soluciones a todos tus problemas y que te va a poner en el lugar correcto, en el momento perfecto y que realmente no tienes que preocuparte. Creo que lo más importante en este momento es no comprar el miedo y no preocuparnos, ¿no? Y saber que estamos protegidos y cuidados. Y eso realmente te lo da el Ho'oponopono. Pero sí, otra vez, si lo practicas, ¿no? No es cuestión de, ah, lo sé, ah, tomé un seminario, ah, me di un video, ¿no? Es cuestión, esto hay que practicarlo las 24 horas del día. Bien, vamos por partes. Hay una frasecita en uno de tus libros, por cierto, no es el de Sirio el último, pero sí es uno de Sirio, para que veas. El otro lo estaba buscando por ahí en la biblioteca y no lo pude encontrar. Yo estaba esperando que me saques mi primer librito porque desde esa época dije, a lo mejor tenés todavía mi primera edición del Camino Más Fácil. Está por ahí, está por ahí, ¿eh? Sí, sí, te lo puedo asegurar que lo tenemos. Pero bueno, para que lo identifiquéis y aquellos que nos están escuchando, y también dónde y cómo conseguirlo. Pero bueno, en uno de estos libros decía, hay una frase que me dejó, eso nos pasa a veces cuando, o vemos una película que nos sacude desde el comienzo, y esto, cuando nacimos, no necesitamos terapeuta. Y yo digo, ostras, claro, qué verdad, ¿y qué pasó? Nos programamos, nos dejamos programar, nos dejamos programar. Mira, yo siempre digo, no es lo que nos pasó, no es lo que nos dijeron, es cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasó y nos dijeron. Acuérdate, en una misma familia todos los hijos salen diferentes, ¿cómo puede ser? ¿No? Los mismos padres, los mismos mensajes. Quiere decir que nosotros sí somos 100% responsables de lo que compramos, no compramos, lo que creemos, no creemos, lo que juzgamos o no juzgamos, y de eso se trata la vida, ¿no es cierto? Justamente creamos con nuestros pensamientos, creamos a través de esas creencias, malos hábitos, en fin, es una serie de cosas, pero si no tomamos responsabilidad y no empezamos a mirarnos a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, nunca va a cambiar, ¿sí? Pues nosotros siempre estamos esperando por algo afuera que pase, o alguien que nos venga a salvar, y en realidad la ayuda está ahí, pero nosotros nos tenemos que ayudar nosotros mismos primero, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo interno. Y en ese trabajo interno, ¿qué significa creer en uno mismo? Porque es una frase muy dicha, digamos que en todas las instancias que nos preparan a la vida, debes creer en ti mismo, debes creer en ti mismo, ¿qué significa creer en uno mismo? Bueno, yo te lo puedo contar solamente desde mi experiencia, y para mí ese fue el punto de partida de un cambio de vida radical. Yo no tengo claro qué es creer en mí misma, creer en mí misma es dejar, seguir a mi corazón más que mi mente, y dejar de prestar atención a lo que los demás piensan que es correcto o incorrecto, y ser yo misma. Darme permiso para ser yo misma, aceptarme como soy, ¿no es cierto? No tratar siempre de tratar de cambiarme o de verme los defectos o de ver, sino que, por supuesto, no soy perfecta, pero darme valor para lo que soy buena, digamos. No todos tenemos talentos únicos. Entonces, conectarte con esos talentos únicos, darte cuenta de tu valor, de tu potencial, de lo que puedes aportar, y realmente dejar de mirar afuera, dejar de compararte, dejar de competir, para mí eso significa confiar en ti. Sé tú misma, no importa, te van a criticar, pero tú estás bien en tu corazón, porque esto es lo que eres, ¿no? Hay gente que le va a gustar, hay gente que no. Lo principal es que tú te gustes. Bien, estaba pensando en algunas actitudes que a veces les achacamos a los adolescentes, esto de ser tú mismo, y ellos entienden un poco, pero poniendo el eje, justamente lo que decías tú, ¿no? En el afuera, es decir, yo soy el que soy, pero porque hay algún referente, o hay algún valor, o hay algún objetivo, pero que no está dentro de mí, sino que está afuera. Es decir, esto de la época del famoseo, ¿no? Todo el mundo, si le preguntas a los jóvenes, hay algunos que contestan sincera y honestamente, más allá de que nos guste o no, quiero ser famoso. Pero ese famoso, ese reconocimiento siempre está en poner las expectativas en la respuesta que están afuera, no adentro. Claro, o sea, quiero que me quieran, quiero que me acepten, quiero que me vean como, bueno, sí. Por eso, siempre, esa necesidad, yo creo, de aceptación afuera, es tan perjudicial para todos, ¿no es cierto? vivir por el que dirán es muy, es agotador, te saca muchísima energía, igual no vas a conseguir que todos te aprueben y que les caigas bien, y perdemos realmente mucho tiempo, mucha energía, y nuestro trabajo es ser feliz y ser realmente nosotros mismos. O sea, ser felices. Si estás tratando de ser lo que los otros quieren, no sos feliz, te lo puedo asegurar, te sientes vacío adentro, porque aparte te sientes, viste, que no eres tú, ¿no? Como que estás de alguna forma, no sé, imitando, o no siendo franco, honesto. Creo que la honestidad es muy, muy importante, la transparencia, la vulnerabilidad es muy importante. Somos seres vulnerables. ¿Qué tema la vulnerabilidad? En tiempos donde se nos piden ser supermas y superwoman, ¿no? Esto de la vulnerabilidad. Da para hablar bastante, pero... Sí, no, por eso es volver a... Yo te lo resumo. Es volver a ser niños. Es volver a ser niños, pero cuando confiábamos en nosotros. Volver a ser niños. Antes de la programación. Antes de la programación. Antes de los cassettes, como decíamos los antiguos, ¿no? Las viejas programaciones. Es que estamos llenos de programaciones. Eso es cierto. Y vamos al Ho'oponopono. Bueno, lo primero que se dice en el Ho'oponopono, perdón, es lo siento. Lo siento. ¿A quién se lo digo? ¿Y siento qué? Ok. Bueno, vamos a aclarar un poquito, ¿ok? Aclaremos para que no oscurezca. Eso. Mira, el Ho'oponopono se hizo famoso por las cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero no tiene nada que ver con analizar qué quieren decir cada una de las palabras. Pero lo podemos hacer porque es interesante y la pregunta tuya es excelente. Vamos a aclarar que Ho'oponopono es 100% responsabilidad, que no es culpa, ¿ok? ¿De qué soy 100% responsable? De todo lo que atraigo en mi vida. Porque todo lo que atraigo en mi vida es por programas que yo tengo adentro de mi subconsciente, que están tocando en mi subconsciente. ¿Está bien? No es que soy mala, no soy pecadora, nada. Soy responsable porque tengo programas en mi subconsciente que atraen determinadas situaciones, determinadas personas en mi vida, ¿sí? Entonces, lo primero, lo más importante es eso, el 100% responsabilidad. Lo otro es, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Como niños pequeños, inocentes, no como tú me preguntaste, ¿lo siento de qué? Si no, o sea, lo exagero, pero no es eso, es como niños pequeños como diciendo, uy, ¿qué hice ahora? Lo siento, como no lo hice a propósito, ¿me explico? Entonces, es venirle a Dios, ¿sí? Estar como en presencia de Dios, como niños pequeños, ¿no? Como diciendo, no sé lo que está dentro mío, pero lo siento, ¿no? Entonces, es un trabajo interno, no se lo estoy diciendo a nadie afuera mío, ¿sí? Y el perdón también está incluido, pero lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Fue reemplazado por el gracias y por el te amo. O sea, hacer Juego Ponopono es repetir mentalmente, gracias o te amo como loros, ¿ok? Gracias, 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 o te amo, te amo, o cualquier combinación, o las cuatro frases, o muchas otras formas que tenemos para hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy parando, me estoy trayendo otra vez al presente porque nunca estamos presentes. Estoy de alguna forma dándole permiso a Dios para que borre lo que está en mi subconsciente, que estoy lista para borrar, para soltar. Estoy permitiendo que la inspiración venga. Entonces, es cuando realmente pueden pasar milagros, o pueden darse cosas que nunca te hubieses imaginado posible, o donde realmente confirmas que estás protegido y que no tienes que preocuparte. Una preguntita, cuando hablas de Dios, ¿estamos hablando de una referencia externa, o la reconozco en mí y en todo? Claro, claro, gracias por eso. Yo quiero aclarar que no era creyente, y cuando yo ahora me vuelvo creyente, me vuelvo creyente de un Dios que está dentro de cada uno de nosotros, somos todos familia, tenemos todos un mismo Padre, estamos aquí todos con los mismos desafíos y vicisitudes, y el camino es realmente el de todos, es uno, que es encontrar esa verdad. Entonces, para mí Dios es una parte que está dentro mío, y que no tengo dudas que está dentro de todos. El asunto es conectarte con esa parte, y el intelecto no se puede conectar con esa parte directa. Entonces, definitivamente es bajarle un poco, ahora está comprobado que el cerebro está en el corazón, y no donde nosotros pensamos, que es el corazón el que le da las direcciones al cerebro, y entonces hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Entonces, no importa cómo lo llamen, yo lo encontré adentro mío, yo lo llamo Dios, pero por eso antes dije, una mente más inteligente que la nuestra, no sé, la naturaleza, el universo, el cosmos, como lo quieran llamar. Bien. ¿Qué dices universo? ¿El universo siempre responde? Y me refiero, no sé si entramos en otros campos que tienen que ver con el Ho'oponopono o no, pero un poco esto de conectarse a través de la, hay gente que, bueno, que hace oración, hay gente que medita, hay gente que contempla, hay gente que entra en el mundo del silencio absoluto y ahí se pierde sí mismo, ¿el universo siempre responde? Siempre. Siempre, pero va a responder mucho a través también de lo que está pasando en nuestro subconsciente y no estamos muchas veces conscientes. Por eso muchas veces decimos, ¿cómo si yo soy tan positiva? ¿Cómo me pasa esto? Claro, pero los programas que están tocando son por ahí diferentes. El universo va a responder como es correcto y perfecto y a veces tampoco es, por eso también es soltar las expectativas. Y hay una cosa que tenemos que darnos cuenta, que como tú dices, a lo mejor no tienen tanto que ver con el Ho'oponopono, pero darnos cuenta, por ejemplo, que no estamos solos en el universo, ¿no es cierto? que la Tierra es una cosita así chiquita, que, no es cierto, pero que hay muchas galaxias, hay muchas seres, hay muchas razas y que realmente todos aquí somos extraterrestres. Aquí somos extraterrestres. Acá somos todos extraterrestres, no hay nadie nativo. Bien, podríamos derivar en otras cosas, pero, ¿qué podemos decir de intuición y de inspiración? Bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero desde el punto de vista de Ho'oponopono, la intuición viene también del subconsciente, son repetición de memorias. Es decir, ¿viste esos de Yabú? Aquí ya estuve, porque es como un recordatorio de algo que ya pasó. Nosotros decimos que la vida son repetición de memorias. Entonces te puede pasar, ¿no es cierto? Una cosa así. La inspiración, nosotros llamamos inspiración lo que viene de Dios, que puede ser esas ideas guau, esas cosas guau, información nueva, cosas que te vienen por ahí en un sueño, cuando te estás bañando, cuando te conectas con la naturaleza, ¿no es cierto? Que no sabes de dónde viene. Bien. Te preguntaba lo de intuición porque hay un referente, bueno, que nos dejó hace poquitos años que es Wayne Dyer y él hablaba del poder de la intuición. ¿Hay alguna diferencia entre eso que él decía y lo que explicaba recién o son maneras interpretativas? Yo creo que puede ser, ¿viste? Como cuando uno dice que es el alma y cosas así, para nosotros es una cosa, para el otro, pero yo creo que en general la verdad es una sola, todos estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo mismo, el canal es uno solo, el de la verdad, y entonces yo pienso que no importa cómo lo definas o qué término utilizar, pero sí nosotros hablamos mucho de inspiración en Juego Bonopono porque es cómo me conecto para recibir inspiración de Dios, para poder actuar más de la inspiración que de mis programas. Perfecto. Estoy pensando, bueno, nos ubicamos un poco en el contexto, hay una parte del planeta que aparentemente está en una fase intermedia hacia la salida de esta pandemia, vamos a ponerle nombre y apellido, y hay otra parte que, bueno, creo que es justamente el contexto en el cual estás tú, que, bueno, están pasando lo que sucedió en Europa, por ejemplo, tú estás en este momento en Estados Unidos. ¿Cómo podemos, digo, cómo actuar desde lo personal y estando en ese marco cuando nos enfrentamos a algo que bien puede pasar un poco de largo y no tocarnos mucho y esto de la enfermedad que impacta tanto y que nos recuerda a los momentos más críticos y más oscuros y creo que lo estamos a nivel mundial. Desde el Ho'oponopono o desde tu experiencia ¿qué podrías, cuál es el granito de arena que se podría aportar? Mira, para mí la pandemia lo vi desde el primer momento, la primera vez que fui al supermercado y no había el papel para el baño, me di cuenta que la pandemia era de miedo y no el virus. ¿Hay un virus? Sí, y siempre hubo y siempre todos los inviernos hemos tenido muchas gripes y siempre se ha muerto gente también, a lo mejor no le prestábamos tanta atención. Yo pienso que realmente lo que nosotros necesitamos prestar atención hoy y siempre es el asunto de no engancharnos con el miedo. Nosotros compramos y esa es nuestra debilidad y además eso nos afecta nuestro sistema inmunológico. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante informarse a mantenerse informado pero no de las noticias, de lo que nos venden las noticias y estar siempre con esa conexión como tú viste, algunos contemplan, algunos rezan, otros hacemos como monopono, les llamamos limpiar, pero este es el momento, no importa donde estemos, no importa lo que nos digan, no importa mantenernos nosotros en nuestro centro porque es lo único que nos va a salvar, no de la pandemia sino de todo. Allá atrás de la pandemia lo que venía o lo que viene o lo que sea, o sea, no podemos engancharnos con el miedo y es momento de hacer nuestro trabajo espiritual, es lo único que nos va a salvar. Esto es lo que podemos enganchar con esto de estar en cero, en frecuencia cero. Exacto, siempre, por supuesto, todos pasamos por nuestro momento de miedo, nosotros todos pasamos por nuestro momento de angustia o de ansiedad o de preocupación, pero ni bien me doy cuenta, si estoy consciente me estoy dando cuenta, lo puedo parar, que por ejemplo cuando puedo poner gracias, gracias pero estoy ocupada, gracias pero no compro, me mantengo ocupada o me mantengo meditando o me mantengo en silencio y confiando, lo único en este momento es la fe, es la fe, y estamos en la bifurcación de un camino muy decisivo para la humanidad y el planeta y depende de nosotros donde vamos a terminar parados o acostados, no sé. ¿Y qué piensas tú al respecto? Mira, hay mucha desinformación también y uno tiene que usar su propio juicio y todo, pero este es un momento de ascensión, pero por supuesto no todos lo van a elegir, lamentablemente. Para mí, mi misión es despertar gente y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para poder traer la mayor cantidad de gente posible. Pero hay mucha gente, viste, que está muy cerrada, viste, se quedan en la crítica, se quedan en una palabrita que le dices o una cosa, lamentablemente, pero este es momento de despertar porque es un momento como nunca hubo antes. Entonces, pero cada uno está decidiendo su destino. Quería comentarte que, bueno, acá pasó mucho antes lo que están viviendo ahora ahí donde estás y la sensación hubo de, te digo, como experiencia personal, ¿no? Sí, sí. Que había un antes y un después, sin duda, de que posiblemente algo cambiaría y algunas expectativas que no podemos tenerlas como decías en algún momento, habrían un foco de esperanza de que aquel mundo que habíamos dejado atrás no iba a volver porque posiblemente sería un nuevo mundo, ¿no? Sí. Un mundo donde la naturaleza resurgía con una fuerza impresionante a tal punto que los animales salían de sus hábitas sus hábitats normales, naturales, naturales. Sí, fue, el universo nos mostró algo espectacular. Espectacular y emocionante, ¿no? En el buen sentido de la palabra, pensábamos, bueno, no se ha perdido mucho, hay una esperanza, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. El mundo cambia, va a cambiar y de golpe es como que íbamos subiendo en esa expectativa, en esa sensación de esperanza y alegría y estamos en esa situación pendular de un equilibrio muy delicado y por eso cuando decías esto de la frecuencia cero digo, qué buena la imagen, ¿no? porque de una frecuencia muy baja parecía que íbamos hacia arriba y de golpe, bueno, parecía equilibrarse pero este equilibrio no es exactamente la frecuencia donde vamos hacia lo expansivo, hacia el desarrollo de conciencia, ¿no? Bueno, una, creo que sea a lo que te refieres y te lo voy a poner en un ejemplo que pasó acá cuando por ejemplo se abrieron para que la gente pueda salir a caminar por las montañas y en fin, tuvieron que cerrarlo de la cantidad de basura que la gente dejaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, sí fue, para mí fue un poco shocking por lo que vos decís, ¿no es cierto? No aprendimos nada, no vimos como nosotros le hacemos daño a la tierra, como nos cuidamos, que es nuestra casa, bueno, en fin, como hemos invadido este planeta pensando que nosotros somos los dueños y señores, ¿no? Nos hemos apropiado de lugares que eran de los animales, nosotros vinimos y no pedimos ni permiso y nos instalamos, en fin. Entonces, sí, yo también he notado y un poco también tuve mi momento de decepción, ¿no? Porque, como no aprendimos, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que aprender o aprender, Aurelio, no sé cuánto, mira, hay dos caminos en este momento que se pueden dar y dependen de nosotros, uno es que todo, todo se ponga peor y que todavía lo peor no haya pasado, pero también puede suceder un milagro y en algún momento el milagro va a suceder para los que estamos preparados, para los que realmente elegimos la ascensión y los que elegimos conectarnos con lo espiritual en algún momento, no sé cuánto más, pero nosotros pensábamos que la verdad ya a esta altura iba a salir y todavía no, ¿viste? se empieza a ver algunas de las cosas que están saliendo a la luz. ¿Me podés dar más información con respecto a esto último? ¿Es un presentimiento? ¿Te guías por algo que...? Bueno, yo sigo mucho a mucha gente que está compartiendo y yo comparto únicamente lo que resuena bien, ¿me explico? No comparto cualquier cosa, sino que siempre me llevé por lo que escucho, lo que me cuentan, inclusive cuando estuve con mi maestro doctor Higaliagala, yo transmito lo que se siente correcto, ¿me explico? Entonces, como te digo, no viene de las noticias regulares, ya sabemos que nos están mintiendo, pero la idea es que algo grande pasa, es como que cada uno tiene que buscar la información, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿esto resuena para mí o no? Y aparte, no quiero hablar de muchas cosas para que no te bajen el video. El otro día, en una entrevista con Argentina, yo le dije, ¿estás segura que querés que te conteste esa pregunta? Sí, 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 bueno, le bajaron el video. Ah, vale, vale. O sea, no hay libertad de expresión en ningún lado en el mundo en este momento, ni siquiera en Estados Unidos que pensábamos que éramos libres. de todas maneras hago una demostración de fe en que lo hago desde mi lugar, ¿no? Sí. es imposible por un lado ponerle puertas al campo, como se dice acá, es imposible detener la fuerza de un tren que viene con una fuerza arrolladora y que es imposible poner las manos para detenerlo, y es imposible en la época de la información donde creo en otro tipo de información, te lo digo a nivel personal, ¿no? Esto de que tiene muchos nombres, ¿no? Pero la noósfera, ¿no? Ese lugar donde nos conectamos desde el conocimiento de un conocimiento que va más allá de los canales habituales que tiene la fuerza del pensamiento, del pensamiento bien entendido, no hablo de la mente del mono para que nos entendamos, ¿no? Y no podrán con eso, nunca, jamás. No, no, la luz va, lo que pasa es que yo no sé si ya se dieron cuenta que estamos en una guerra y es una guerra entre la luz y la oscuridad y en este momento no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes, tenemos que vivir una vida consciente, tenemos que tomar decisiones por nosotros, cada uno de nosotros estamos creando nuestra propia realidad, inclusive si tú entrevistas a gente, hay gente que está viviendo esta cuarentena de una forma y otros es otra, o sea, cada uno está en una película diferente, en un mundo diferente. Totalmente, y por eso a veces esto pone en cuestión aquellos que insisten que la realidad es lo que toco, lo que veo, y según yo lo veo, y según yo lo interpreto, y según yo pienso, etcétera, hay varios mundos como seres en este planeta. Como dicen, hay muchas líneas de tiempo. Exactamente. Todas están sucediendo en este momento. Pero vamos al presente, y hay una frase tuya también que rescato, como verás, yo leo tu libro, aparte de... Gracias, gracias. Que dice que el poder de la risa nos coloca en el presente, y vamos a dar un salto un poco de la guerra y de la desinformación y del miedo y demás. Es que no, es que realmente la risa nos puede ayudar a pasar todo este momento también, es como reírse, viste, ya cuando te dicen cuántos muertos y todo, ya hay que decir ja, 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 viste. Es, para que bien se entienda, uno no... La risa, cuando surge, y a veces, no sé si te está pasando, a mí me está pasando últimamente y tal vez le preguntaría a la gente que nos está mirando, hay alguna risa que brota pero no tiene lógica, es decir, por el solo hecho de que te nace de las entrañas, ¿no? Esta sensación de que hay una recolocación que va más allá de la mente, del cerebro izquierdo, de la lógica, de la razón, de las cosas que le damos una entidad casi venerable y no lo tiene, nos reímos y nos sale esa risa de, iba a decir, de lo absurdo. Mira, para mí, primero, porque yo hablo de la risa cuando te ríes estás respirando y no puedes respirar ni por el pasado ni por el futuro, así que estás presente. Exacto. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que lo primero que hacemos cuando estamos, cuando compramos el miedo o cualquiera de esas emociones, dejamos de respirar y es lo peor que podemos hacer. Realmente, cuando tú tienes un problema, tienes que respirar profundo en ese momento. Tienes que relajarte en ese momento. O sea, todo lo contrario que aprendimos, ¿no? El asunto era pensar, usar la cabeza, era preocuparme. Yo hablo mucho del ja, 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 no quiero que lo malinterpreten con el asunto de lo que dije, ah, cuántos muertos, ¿no? Cuando no nos podemos reír, ¿no? Yo les digo a la gente, ja, 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 me llegó la cuenta del teléfono. ¿Viste? Cuando sabe que dice, ¿cómo voy a hacer para pagar más? ¿Cómo te puedes reír? Y yo, ¿eh? ¿Cómo te puedes reír? No, porque a veces no te puedes reír, ¿sí? Pero si empiezas, por lo menos dices, ja, 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 estás respirando, estás, y posiblemente termines riéndote. Porque si cuando llega la cuenta del teléfono tú dices, ah, llegó la cuenta del teléfono, definitivamente el dinero no va a venir. Ahí lo paraste, ¿no? No estás como en esa corriente o en ese estar abierto, no sé de dónde va a venir el dinero. No es cierto, Dios sabrá, porque yo no sé. Y realmente es muy importante. Yo, por ejemplo, en esta época de pandemia, por lo menos una vez por mes, una vez por semana, comparto algo para que se rían en mis redes. Porque yo creo que lo de la risa es muy sanador. Estoy pensando muy loco, digo, en este momento tendríamos que cortar el video y introducir a alguien acá que haga un chascarrillo, ¿no? Cuente un chiste o nos ponemos todos a reír. Es importantísimo reírse, importantísimo reírse y reírse de nuestros problemas, reírse de la situación en la que estamos viviendo y todo eso. Y te juro que eso es hacer nuestro trabajo interno, eso es colaborar con nosotros mismos y con el mundo. Porque cuando nos preocupamos, cuando nos vemos como víctimas, cuando compramos las noticias y eso, no nos ayudamos ni a nosotros ni al mundo y este es un momento decisivo para la humanidad y la subsistencia de este planeta. Me hiciste acordar de Mario Satz que vive acá muy cerca de Barcelona y que él tiene un libro que se llama El Buda de la Risa y cuenta como un Buda porque bueno, podemos hablar de Buda pero hay varios Budas en la interpretación en la tradición, bueno, no lo vamos a enrollar con eso y como un Buda alcanza la iluminación a través de la risa, ¿no? Podemos llegar a ser o tener una experiencia transpersonal para decirlo de otra forma de una manera muy sencilla a través de la risa. Sí, muy importante, muy, muy importante, muy, muy llanadora. Yo creo que hasta te ayuda con el sistema inmunológico también. No, eso está demostrado, eso está demostrado, eso está demostrado a través de algunos estudios que no son últimos, ya hace tiempo que vienen diciéndolo. La paz empieza aquí contigo. Otra frase. Bueno, yo tengo mi campaña de paz mundial, la paz comienza conmigo, paz interior es paz mundial, porque realmente nada va a cambiar afuera si no cambiamos nosotros primero. Cuando tú cambias, todo cambia. Es la única forma que vamos a encontrar paz, cambiando nosotros. Bien. Estando en paz nosotros. Y a través de Go Bonopono que siempre digo, uno puede estar en paz aún en el medio de la pandemia, uno puede estar en paz no importa los problemas que tenga. ¿Y cómo, brevemente, cómo llegamos a esa paz interior? Pasos para llegar a la paz interior. Es otra vez riéndote de tus problemas, no prestando tanta atención a lo que los demás dicen, sabiendo que no existe lo correcto o incorrecto haciendo tú mismo, haciendo lo que amas. Yo creo que un mundo perfecto sería aquel que todos hiciéramos lo que amamos. Lamentablemente aprendimos que teníamos que trabajar por el dinero, ¿no? Y no que el dinero viene, no te preocupes si estás haciendo lo que amas, no vas a tener dinero, no te preocupes. Bien. Esto del dinero. Alguien que habla despreocupadamente del dinero cuando en algún momento de su vida estaba en el campo del dinero, porque eras, ¿no? Contable. Sí. Como dicen acá en España. Una contadora pública, nacional. Sí. ¿Qué campo? Mira, bueno, para mí lo que cambió es que dejé de ponerlo primero. Yo viví toda mi vida insatisable, satisfecha, infeliz, nada era suficiente, la carrera por lo material, porque creía que esas cosas me iban a hacer felices o me iban a hacer exitosa, me explico, o de acuerdo a la casa donde vives, o esto, el otro. después me di cuenta que ahí no estaba, ahí empieza mi cambio, realmente, cuando dije, estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado. Sí, cuando me vuelvo espiritual empiezo a tener problemas económicos, y entonces un día me dije, me volví espiritual, pero no tonta, ¿no? no hay nada malo con el dinero, pero uno tiene que buscar como en todo un balance, ¿no es cierto? Y el error es ponerlo primero, pero cuando haces lo que amas, te juro que te viene más de lo que habías pensado, o te viene de lugares, el asunto es confiar que lo que necesites lo vas a tener cuando lo necesites, no un mes antes para que entonces creas, o que tengas fe, tienes que saber que cuando tú tienes el dinero, y una historia mía personal es que una vez cuando ya dejo mi carrera como contable, cuando ya dependo de una carrera nueva, ¿no? Que ni siquiera tengo un título para hacerlo, en fin, y contaba con un ingreso que me permitía tener bastantes empleados ya en ese momento, entonces, cuando se va ese ingreso, yo digo, ¿cómo yo le voy a hacer para pagarle a todos estos empleados, ¿no? con una carrera nueva, en fin, y sí, claro que me preocupé, y claro que mi intelecto me dijo, ay, te vas a tener que volver a preparar impuestos, ¿no? Y que no era tan malo, ni era una tragedia, y que era lógico, pero en un momento yo volví a estar consciente y dije, Dios, ¿tú sabes lo que necesito? ¿Tú sabes cuándo? Yo no me voy a preocupar, y yo no me voy a preocupar también empezó a ser como mi herramienta, ¿no es cierto? No es que ya no me preocupé, es que cada vez que yo me daba cuenta que iba a esa preocupación, yo miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar, y nunca me faltó, y vino de lugares que yo jamás lo hubiese podido soñar, o visualizar, o planear, nada, porque todo era email, ¿cómo esta gente recibía mis email? No sé, para invitarme, para comprarme los derechos de los libros, para mandarme dinero, por el banco, con una transferencia bancaria, ¿me entiendes? Es todo, todo virtual, y todo cosas que nunca pueden depender de tu inteligencia. Podríamos decir que a esta altura eres una mujer exitosa, hablemos de éxito, ¿qué es ser exitoso? Para mí es ser feliz, es ser exitoso, y después todo viene por añadidura. Yo me siento, no sé si soy exitosa, yo lo, bueno, soy feliz, pero en base a lo que dije, ¿no? Pero en cuanto a lo que uno entiende por éxito, ¿soy exitosa? No sé, ¿exitosa? No sé, pero tengo una misión, estoy tremendamente comprometida con mi misión. Entonces, bueno, todo va pasando, ¿viste? Muchas veces me dicen, vos tenés un departamento de marketing, no. O sea, todo, desde ese momento que te comento, desde mis principios, todo son emails, todo son emails que recibo. Entonces, no es algo que yo estoy forzando, no es algo, por eso digo, todo viene por añadidura. Si tú estás en el camino, sí, contestando tu pregunta de antes, sí, el universo siempre responde. Pero tú te tienes que poner en ese camino, ¿me explico? Cuando yo tomo esa decisión de, Mabel, tenés que hacer algo, ¿no es cierto? Que me doy cuenta que tengo que hacer un cambio, en ese momento me empiezan a aparecer un montón de seminarios en cosas que me llegaban a mi casa y yo no las veía. Después, por ejemplo, una amiga que me tira un librito de metafísica y que me llama y me dice, mira, me comentaron de esto, ¿querés que vayamos? ¡Vamos! Y yo me tomaba todos los seminarios que me aparecían, pero me aparecían, no era que yo tuve que hacerlo. Y el juego ponopono tampoco fue, ay, mirá, sufrí, hice no sé cuántos años. No, me apareció el juego ponopono. Y después me di cuenta que era lo que estaba buscando, el camino más fácil. Como vamos terminando, Mabel, creo que, no sé, la pregunta final sería, una invitación, que la pasión sea la guía de nuestra vida. Yo digo que es nuestra brújula, ¿no? Hay que seguirla, hay que confiarle, hay que tener fe, hay que seguir a nuestro corazón. Pero la fe en este momento es muy importante. Siempre hasta los médicos te dicen que eso cura, la fe cura y definitivamente mueve montañas. Y si alguien te diría, bueno, ¿pero fe en qué? En una mente superior, en que estamos protegidos. Solos no podemos, solos no podemos. O sea, nosotros le seguimos pensando y de ahí no vienen las soluciones. Intelectos no van a traer paz, no saben cómo traer paz. Entonces, siempre es desde la inspiración y de darnos cuenta que no estamos solos y dar permiso. Como ponopono es darle permiso a la divinidad para inspirarme. ¿Con qué acciones? ¿Con qué decir? ¿Con qué pensamientos? ¿Cómo actuar? ¿Qué hablar? Y todos deberíamos venir más de la inspiración que de nuestras memorias o de querer tener razón o la última palabra. Sí, o tenemos razón o somos felices, ¿no? Claro, exactamente. Mejor ser feliz, ¿no? Esa pregunta que es terriblemente esclarecedora, ¿no? Y más en tiempos de redes sociales. Bueno, Mabel. Gracias. Sí me gustaría, si me das permiso, sí decirles, porque en España ya está disponible, inclusive en papel, un libro de Siva Frequency que, bueno, mucha gente me lo ha pedido y yo quería escribirlo por muchos años, pero bueno, llegó el momento, parece que era para la pandemia. Sí, sí, de nuestros amigos. Era para tiempos de pandemia. De Editorial Sirio que nos llegó la noticia y por eso dijimos hay que volver a Mabel, después de tantos años y la verdad que ha sido un placer, un gusto, Mabel. Igualmente, volver a verte, por lo menos aunque sea así virtualmente, porque sí han sido muchos, muchos años. Que así sea, que así sea. Gracias. creo que para mí fue un gusto tremendo repasar, recordar, porque eso es lo que creo que es lo que se trata esto, recordar aquello que sabemos que aunque no sea consciente está presente en nosotros y a veces hay que correr el velo de traer al presente, estar en el presente y hoy estuvimos con Mabel Katz. Gracias, Mabel. Un gusto verte otra vez y por supuesto a toda tu audiencia. Igualmente, muchas gracias y a los amigos, bueno, nos encontramos en el próximo encuentro, valga la redundancia porque se me fueron las palabras de la alegría, nos vemos nuevamente en las entrevistas de tú mismo. Chao y nos vemos. Gracias.